Seguimos informando, el senador de la República, Guido Manini Ríos, se manifestó en conferencia de prensa como líder de Cabildo Abierto, aseverando que su esposa, la artiguense ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la doctora Irene Moreira, se mantuvo dentro de los protocolos y respetando los procedimientos. Hace un par de días tomó estado público una adjudicación que hizo el Ministerio de Vivienda en el marco de uno de sus programas a una persona que se determinó que era militante de Cabildo Abierto y desde ahí surgió en todos los medios la situación. Desde el primer momento, el Ministerio de Vivienda y en particular la Ministra de Vivienda dejó bien claro que en todo ese procedimiento se ajustó a los procedimientos normales en el Ministerio. Se trata de una persona en estado de vulnerabilidad, con una hija a cargo, con ciertos problemas agudos de vulnerabilidad que nos vienen al caso, que perfectamente cumplía con los requisitos para ese programa, que solicitó ser comprendida en ese programa y el Ministerio se ajustó a los procedimientos y las resoluciones del Ministerio desde mucho tiempo atrás. Hay una resolución del 5 de octubre del 2009 del propio Ministerio, que se les ha sido repartida o les será repartida a ustedes, en el que claramente establece distintos procedimientos para la adjudicación de viviendas y el Ministerio y la Ministra en particular se ajustaron estrictamente a lo que está en esa resolución que es de aplicación en el Ministerio desde el primer día. En base a esta resolución se han otorgado decenas, decenas de viviendas desde el año 2009 en adelante, decenas, varias de ellas en este período pero muchas más en los períodos anteriores. Jamás se miró a quién adhería el beneficiario de qué partido era. El problema surge cuando se detecta que un beneficiario era de cabildo abierto, pero nunca se miró quién es el beneficiario, habría que hacer un relevamiento de todos y ver de qué adherencias políticas son, si es que tienen alguna adherencia política. El Ministerio actuó en todo momento con cristalinidad, a tal punto que hay incluso algunos comunicados internos del Ministerio que se hacen por la vía escrita y que están en los registros porque no hubo en ningún momento nada que ocultar. No sólo eso, el 26 de julio del año pasado se le comunican las distintas reparticiones del Ministerio, se le comunica concretamente al señor subsecretario del Ministerio de Vivienda, que es de otro partido, estos tipos de procedimientos, de adjudicaciones en el cual se basó el Ministerio para hacer esta adjudicación. Siempre se actuó con cristalinidad. Repito, con el mismo procedimiento que en este caso que tomó Estado Público, se le otorgaron decenas y están todos registrados y documentados a lo largo del tiempo de acuerdo a una circular...